Esta de gira por Europa se sumó a la cacería que él mismo había ordenado poner en marcha. Cacería contra el presidente de Ferrovial que se llama Del Pino, se apellida Del Pino. A la manera en que el presidente lo vive todo como una confrontación. Para él la vida es una permanente afrenta, una permanente pelea, ¿verdad? Y aumentando el eco de la decisión de irse, que ha anunciado la propia compañía Ferrovial, de trasladar su sede a los Países Bajos. Es un poco difícil de creer, pero esto es lo que sucedió ayer. Que el presidente del gobierno de España, que no se cansa de censurar a otros cuando le critican a él en el extranjero, se plantó en Copenhague, capital de Dinamarca, que es el extranjero, y proclamó allí que el presidente de una de las constructoras españolas más conocidas en el mundo es un ejemplo de empresario desleal con su patria. No me lo llamen a esto, hablar mal de una empresa española fuera de España, porque cuando lo hace Pedro Sánchez hay que llamarlo justicia social.